Sí, estamos demasiado contentos, agradecidos con todas las personas que nos han podido colaborar. Se ha cumplido el sueño tanto de Manuel Jarama como de todos los que le conocemos desde hace muchísimos años. Por mi parte yo le conozco desde toda la vida, igual mi familia, y estamos demasiado contentos. Se ha cumplido este sueño y por fin Manuel podrá tener una vivienda digna. La idea aproximadamente hace unos cuatro meses nació por parte de mi familia y nos propusimos realizar esto y por fin lo hemos logrado. Estuvimos mucho tiempo paralizados porque en realidad se nos acabaron las donaciones, pero gestionando por todos los jironenses y todo logramos terminar la casa. ¿Don Manuel ya va a pasar a vivir acá? Sí, sí, ya a recuperarse también ya que recientemente fue sometido a una operación y ya tienen un lugar acogedor en donde recuperarse. Sí, sí, el terreno es legalmente de él, entonces pudimos construir la casita en este sitio. Igualmente con donaciones, mi familia me ayudó a gestionar, logramos tener el medidor de luz propio. Él nunca había tenido un interruptor, una ducha de agua caliente, un inodoro, nunca había tenido ninguno de esos servicios. Sí, 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 ya cuenta con un baño completo, una cocina, un dormitorio, que es lo que él necesita para vivir cómodamente. A hacer la bendición de la casa, Dios le pague aquí a todos, de mis doctores. Somos criados iguales, hemos nacido iguales, entonces ya somos aquí como que fuéramos una familia. Sí, es la casita donde gracias a Dios, Dios le pague aquí a todos, como acabo de decir, a la bendición de Dios. Ha tenido esa voluntad de dar la manita aquí a mis patronas, a mi hermano, a ayudarle. Antes fue de la madera, del adobe, de como ya es, todas las maderas que ya no valían para nada, desde que está cambiada, ahora que está de puesta, ayudada de todo el señor, está puesta de hierro, de tiras. Agradecemos a los arquitectos quienes han hecho posible esta realidad. De esa casita casi inhumana, volver humana. Es un ejemplo para todos nosotros continuar con este trabajo. Ya decía el otro día, en Girón también hay pobreza. Esta pandemia que hemos visitado tantos hogares, con cientos de fundas de comida, hemos visto que hay necesidades. Y gracias a todos nuestros hermanos migrantes, familiares que han ayudado para ser solidarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!